Bienvenidos a Villa Natural. Con la actuación estelar de Mariano Chiesa, como el profesor Mariano. La actuación de Gisela Pérez Castro, como Adela. Y la participación especial de Juan Merelo, como Don Cosme. Esto es Horizontes, Ciencias Naturales. Bueno, vamos, ¿eh? Faltan 132 cosas y terminamos. Qué bueno que vino todo Villa Natural a colaborar con el armado del circo. La verdad que Villa Natural es un ejemplo de solidaridad. Si alguien nos viera de lejos, diría que somos como hormiguitas. Una conectada con otra. O neuronas. Qué buen ejemplo, Don Cosme. Claro, porque estamos conectados. Uno depende del trabajo del otro. Eso lo entiendo, pero parece que esta neurona dejó de funcionar. Las neuronas pueden dejar de funcionar por distintos motivos. Sí, es cierto. Por ejemplo, hay sustancias que son tóxicas para las neuronas y para todo el sistema nervioso. Dejá, ni te molestes en pensarlo. Dejá que lo digo yo. Este va a ser el tema de tu próxima clase. Sí, pero recién cuando terminemos de pasar todas las cosas, vamos a ir a investigar. Antes de seguir, ocupémonos de Giuseppe. ¡Giuseppe! ¡Está muy fuerte la copa! Uy, ahí está Juan. Después nos vemos. Dale, chao, suerte. Qué bárbaro, Giuseppe, qué bárbaro. Hoy les presentamos sustancias que afectan al sistema nervioso. Juan, qué bueno que te encuentro. ¿Pueden salir ustedes? Sí. ¿Vos sabés que pensé que estabas en el consultorio? Cada vez que puedo venir a Villa Natural y si puedo ayudar, mejor. Justamente hablando de ayudar, estoy preparando una clase sobre el sistema nervioso y las sustancias tóxicas que pueden actuar sobre él. Y quería saber si lo podés dar una mano. Es un tema interesante. Lo primero que deberías dejar en claro es que nuestro organismo se mantiene, crece y cumple sus funciones vitales gracias a que tenemos órganos y sistemas que nos permiten coordinar estas funciones. Bueno, y el sistema nervioso y el sistema endócrino, que están íntimamente relacionados, son los que realizan esta coordinación. Ambos sistemas se caracterizan por recibir información desde el exterior y desde el propio organismo para procesarlas y poder responder de una manera eficaz. ¿Esta es la última bolsa? Sí. Bueno. Bien, empecemos. No, sí, acabamos de terminar. No, no, empecemos con la clase. Te espero en cinco horas y diecisiete minutos en mi consultorio. Cinco horas y diecisiete minutos. Bueno, allí voy a estar. Muy bien, gracias, Juan. Sol, ¿ya estamos? Sí, ya está. Tengo una consulta. ¿Podrías pasar de payaso? ¿Podrías pasar? Llegamos. Este es el pabellón del sistema nervioso. Pero, ¿qué es esta pantalla con dos títulos, no? Bueno, sí, este lo entiendo, pero... ¿El circo de Adela? ¿Qué tiene que ver? Voy a aprovechar para matar dos pájaros de un tiro. Oh, eso me da miedo. ¿Qué vas a hacer? No, ¿por qué? Te voy a explicar el sistema nervioso y voy a aprovechar mis conocimientos sobre el circo para ejemplificar cómo funciona. Muy bien, empecemos. Sabemos que el encéfalo y la médula espinal forman el sistema nervioso central y los nervios forman el sistema nervioso periférico. Así es. El encéfalo protegido por el cráneo está formado por dos hemisferios cerebrales, el cerebelo y el bulbo raquídeo. En la parte externa de los hemisferios cerebrales hay unos surcos característicos que aumentan la superficie del cerebro y le permiten un gran desarrollo en el estrecho espacio que tienen en el cráneo. En la corteza cerebral se ejecutan las funciones más complejas, como la actividad intelectual, la coordinación de los movimientos voluntarios y la recepción, análisis y elaboración de las respuestas a los estímulos que llegan desde los órganos de los sentidos. También en la corteza se elabora el pensamiento, las emociones, la conciencia y se coordina la musculatura que permite el lenguaje. Sí, sí, así es. ¿Seguimos con el bulbo raquídeo? Ajá. Dale. El bulbo raquídeo se encuentra ubicado debajo del cerebro y sobre la médula espinal. Es el encargado de regular la respiración y también la frecuencia cardíaca. La protuberancia, además de ser un órgano por el cual ascienden y descienden nervios, regula los reflejos vitales, las emociones, ayuda a la locomoción y favorece el equilibrio corporal. Muy buena la idea del circo, Aela, muy buena. Muchas gracias. ¿Te parece que sigamos con el cerebelo y con la médula espinal? Sigamos. Por detrás del bulbo y debajo del cerebro se encuentra ubicado el cerebelo. Sus funciones principales son la coordinación del equilibrio y los movimientos finos y delicados. La médula espinal es una prolongación del encéfalo que se extiende a lo largo y por el interior de la columna vertebral que le sirve de protección. Participa en las respuestas reflejas y conduce la información del encéfalo hacia los nervios y de los nervios a las distintas partes del cerebro, el bulbo o el cerebelo. Muy buena la comparación con el circo. Te felicito. Gracias. Bueno, ¿y qué estás preparando para esta noche? Un número de malabares. ¿Y vos? Y, no sé, por ahí voy vestido de payaso. No sé. Entonces no hace falta que te disfraces. Ay, bueno. No te enojes, Mariano. Es un chiste. 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 Ché. Mariano, no te enojes. Era un chiste. Estás enojado todavía, ¿no? No, no estoy enojado. Sí, estás enojado. Te conozco. No, no estoy enojado. Dela, no. Cambiemos de tema. Sí, mejor. A ver, decime, ¿cómo te das cuenta si te gusta una chica? Y me fijo si es linda. ¿Y cómo te das cuenta? Y porque la veo. Sabía respuesta. A eso quería llegar. ¿Por qué no hablamos de la vista mejor? Sí, sí, mejor, mejor hablemos de la vista. Sabemos que en el cerebro existen distintas áreas que se especializan en funciones específicas. Por ejemplo, el área de la visión. Las áreas de la visión y de la asociación visual donde se reciben e interpretan los estímulos visuales se encuentran en el glóbulo occipital. Sobre las áreas de la visión se encuentran las áreas relacionadas con la recepción e interpretación de los estímulos auditivos que viajan por nervios, desde el oído al cerebro. Bueno, yo había conseguido algunas imágenes sobre eso. ¡Era, pasa esta prola! ¡Era, tócame! ¡Qué rápido vinieron! La verdad que tengo un hambre. ¿Qué hace? No puedo creer, vi lo que pasa. ¡Juseppe, pero por qué pasa! ¡Era, que me encanta el aroma del café! ¿Pero cómo va a meter la nariz adentro del café, Giuseppe? Justo te iba a explicar cómo podemos oler gracias al cerebro. Bueno, buenísimo. Mientras, ¿te molesta si toma el café? Para nada. Los aromas son captados por los receptores olfativos que se encuentran en la nariz. En la parte profunda de esta y sobre la misma base del cerebro se encuentra el centro del olfato. Cuya función es recibir y procesar los estímulos olfativos. Tenía razón, don Giuseppe, ¿eh? El café está buenísimo. Y eso que no probaste la pasta frola, no sabés lo que es. Bueno, entonces lo hago mientras vos me explicás el sentido del gusto. Dale. El área gustativa está en la parte interna de los hemisferios cerebrales y se conecta directamente con las papilas gustativas de la lengua. Cualquier alimento que se ponga en contacto con la lengua estimula los receptores de gusto allí ubicados. Estos receptores generan impulsos nerviosos que se transmiten al área gustativa del cerebro. Tenía razón, ¿eh? ¿Con lo del área gustativa? Con lo del área gustativa y con lo de la pasta frola. ¿Viste lo que es? En total, 19 de peso. Giuseppe, ¿pero quién le pide la cuenta a usted? No importa, mi atención es si adelanta su deseo, ¿eh? Escuche, don Giuseppe, antes de pagar, Adela me tiene que contar cómo funciona el área táctil. A ver, imaginate que estás recibiendo una caricia. Giuseppe. Giuseppe. ¡Eh, ¿me qué? Pero usted no, me está diciendo a mí, Adela. A ver, imaginate. El área sensitiva táctil se encuentra ubicada detrás de un surco muy profundo llamado Cisura de Rolando. A esta zona del cerebro llegan todos los estímulos táctiles como el dolor, la presión y las diferentes temperaturas que percibimos a través de la piel. Bueno, y también tenemos el área motora que se encarga de coordinar todos los movimientos musculares del cuerpo. ¡Mucha charla, mucha charla! ¿Pero van a pagar o no van a pagar, eh? ¿Qué hablo en otro idioma? Bueno, justamente, Giuseppe, Adela me estaba por explicar el tema del habla. A ver, imaginate. ¡Pero qué haces, hombre! ¡Hombre, se volvió loco! Mano, quería ver si escucho y no interpretan bien, eh. ¿Me van a pagar los 19 pesos? ¡Bara, basaba, basaba! ¡Ey, no come! ¡Eso parece un banquito! No, Mariano. El banquito ya estaba. Estoy asallando el truco para el circo de esta noche. Voy a ser mago. Eh, si no me aclaraba con el tema del casquete, ni me daba cuenta, eh. ¿Venís a ver a Sabiondo? Sí, sí, sí. El pizarrón es el que compiló todos sus conocimientos. Bueno, pero hoy con una condición. ¿Cuál? Que antes de irte, me ayudes con un truco. Sí, no hay problema. Come, claro. Todo tuyo, entonces. Bueno, hoy necesito información sobre las neuronas. Todos los órganos del sistema nervioso están formados por neuronas. Algunas tienen formas de estrella, otras formas piramidal y otras esféricas. Las neuronas tienen un cuerpo del que salen prolongaciones como cables. Las prolongaciones cortas y ramificadas se llaman dendritas. Hay neuronas con una, varias o muchas dendritas. En un punto del cuerpo de toda neurona, se desarrolla una prolongación mucho más larga que las dendritas, llamada axón, que también termina ramificada en una compleja estructura llamada teledendrón. Varios axones juntos pueden formar una fibra nerviosa o nervio. Entonces las dendritas de una neurona están conectadas a las ramificaciones de los axones de varias neuronas vecinas. Y de este modo se forma una gran red. Claro, por eso hoy dije que parecíamos neuronas cuando trabajábamos. Y el contacto entre dos neuronas se lo llama sinapsis. La sinapsis es una unión especial sin contacto, porque la axón y la dendrita nunca se tocan. Siempre hay entre las prolongaciones de ambas células pequeños espacios llamados hendiduras o espacios sinápticos. Y en este espacio se producen las reacciones sinápticas que vinculan unas neuronas con otras. Veamos qué nos puede decir Sabidondo con respecto a estas uniones. Las reacciones sinápticas se producen cuando unas sustancias llamadas neurotransmisores son liberadas por una neurona al espacio sináptico. Por este espacio viajan hacia la segunda neurona. Cuando llegan a ella encajan en receptores específicos, lo que produce un estímulo en la segunda neurona. De este modo se transmite el impulso nervioso de neurona en neurona. La sinapsis es un punto de enlace entre dos neuronas. La presináptica, aquella que produce el neurotransmisor, y la postsináptica, aquella neurona que lo recibe. Los neurotransmisores excitadores son moléculas de sustancias como la adrenalina, la noradrenalina, la acetilcolina, entre otras. Y su función es continuar la transmisión de la acción nerviosa de una neurona a otra o de una neurona a un órgano. En cambio, los neurotransmisores inhibidores tienen como función impedir esa transmisión. El impulso nervioso, además de transmitirse entre neuronas, también puede llegar a células que no pertenezcan al sistema nervioso. Como a una célula glandular, que reacciona produciendo una secreción, o a una célula muscular, que al recibir el impulso nervioso, reacciona produciendo una contracción que origina un movimiento. Bueno, muy clara explicación, don Cosme, como siempre. Bueno, me voy yendo, después nos vemos. ¡Epa, paisano! No se apure tanto que todavía tiene que cumplir lo que prometió. Ah, sí, es verdad. Vení, sentate. Para, basaba, basaba, tapa. Esto no funciona. Mirá, por lo menos, llévate la varita. Bueno, pero para... No preguntes nada. Te va a servir. Bueno. Gracias, don Cosme. Después nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Para, basaba. Hola, Adela. ¿Estás practicando para esta noche? Sí, pero no me sale bien todavía. ¿Y el científico viene? Sí, sí, ahora viene. Le dije que nos juntáramos acá porque nos quedaba bien a los dos. Ay, buenísimo, porque el tema me parece súper interesante. Sí, vos tienes que estar ahí. Ah, Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Adela, te presento a Claudio Weisburg. Él es el neurólogo infantil. Ay, el famoso Adela. Mucho gusto. Varios colegas me han hablado de vos y de lo bien que llevas al museo. Gracias. Sí, sí. Bueno, bueno. Todo muy lindo. Pero ¿por qué no hablamos de las etapas de la neurotransmisión? ¿Eh? Mariano, no seas mala onda. Nos estamos conociendo. ¡Che! Sí, está, sí. Pero después de hablar de las etapas de la neurotransmisión. ¿Eh? Como quieras, Mariano. Sabemos que el funcionamiento de una neurona en neurotransmisión tiene cinco etapas en su desarrollo. Y estas son acumulación, liberación, fijación, inactivación y reabsorción. Ahora, imaginate la neurona presináptica. Imaginate. Esta produce y almacena en vesícula a los neurotransmisores en las proximidades del límite del teledendrón. La vesícula se acerca al límite de la primer neurona y se une a la membrana celular. Entonces se produce la liberación de neurotransmisores al espacio sináptico. La fijación del neurotransmisor en receptores ubicados en la segunda neurona es específica. Es decir, existen diferentes tipos de receptores que solo captan a un neurotransmisor específico. Al fijarse el neurotransmisor al receptor, comienza el impulso nervioso en la segunda neurona. La inactivación del neurotransmisor que ha actuado en el receptor es esencial, pues de lo contrario la excitación sería permanente. Hay enzimas específicas que dividen al neurotransmisor en partes para este fin. Bien, la reabsorción de los componentes químicos del neurotransmisor permite a la primer neurona formar nuevos neurotransmisores. Mariano, ¿lo estás escuchando? ¡Mariano! ¡Ah! ¡Sí! Excelente explicación, sí. Pero ahora entremos al tema principal. ¿Cómo distintas sustancias pueden afectar al sistema nervioso? Eso yo lo sé. Son varias las sustancias que pueden afectar la transmisión sináptica. En algunas o en muchas de sus etapas. Y todo empieza por la alimentación, porque si a las terminaciones nerviosas no llegan las sustancias necesarias, no es posible la fabricación de neurotransmisores. Claro, porque el cuerpo obtiene los aminoácidos esenciales que utiliza para la producción de los neurotransmisores de una dieta rica en proteínas. Adela, no dejá de sorprenderme. ¿Por todo lo que sé? No, 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 porque en una hora empiezas el circo y no tenés ni idea de cómo hacer un malabar. Déjame que yo te ayudo. Soy muy bueno con los malabares. ¿En serio? Sí, en serio. Ay, gracias. Claro, ¿ves? Porque cuando yo tiro una pelota, yo me confundo en la parte. Claro, cuando tiras, no espero. Te tenía que enseñarle a hacer malabares. Además le doy un beso en la mano. Yo no lo puedo creer. Se me hace tarde. Juan me pidió que sea puntual. Bueno, te doy un taxi. ¡Taxi! Buenas. ¿Otra vez usted? A la esquina del ecosistema y hábitat, por favor. La verdad es que con los nombres que tienen las calles, nadie se puede perder. Mire, recién vengo de la esquina que da Gineseo y Androseo. Bueno, pero en esa esquina está el progreso, la ferretería de Don Cosme. De ahí vengo. Ese hombre es muy raro. Mire, me dio este sobre y me dijo, cuando suba el maestro, usted se lo da. Pero yo soy el maestro. Bueno, aquí tiene. Hola, Mariano. ¿Qué estás estudiando esta vez? Estoy viendo que la acción de ciertas drogas modifica la cantidad de neurotransmisores producidos y liberados, aumentando o disminuyéndola respecto de los valores normales. Y de esta forma, la respuesta de la persona se ve distorsionada. Drogas de este tipo son las anfetaminas, utilizadas para disminuir el apetito y así adelgazar. Estas drogas aumentan la producción y liberación de neurotransmisores excitadores, lo que produce en la persona una excitación mayor que la normal. Otras drogas actúan como impostoras, son las que alteran la neurotransmisión, porque reemplazan a los neurotransmisores apropiados, y el sistema las confunde con ellos. Las moléculas de estas sustancias tienen una estructura, disposición espacial, similar a la de los neurotransmisores, lo que le permite fijarse en los receptores de las terminaciones nerviosas de la segunda neurona, bloqueándolos. Llegamos. Son 15 del viaje y 14 de la mensajería. Che, Mariano, este nos está cobrando de más. Cinco horas, dieciséis minutos, cincuenta y ocho segundos. Cincuenta y ocho segundos. Juan, más puntual imposible. ¿De qué querías hablar, Mariano? Bueno, estoy analizando para mi clase cuáles son las sustancias tóxicas que afectan al sistema nervioso. ¿Como por ejemplo la morfina? Como por ejemplo la morfina, sí. Necesitaría saber cómo es que actúa la morfina en nuestro cuerpo. Te explico. La morfina es una molécula que tiene una estructura parecida a la de los neurotransmisores llamados endorfinas, secretado por algunas neuronas del cerebro y cuya función es la de hacer disminuir el dolor. Por esa razón la morfina es utilizada para calmar los dolores en pacientes con enfermedades y situaciones que causan gran dolor. La morfina y las endorfinas tienen diferencias. La morfina se destruye más lentamente que las endorfinas, por eso su acción es más prolongada y si se suministra en dosis frecuentes produce un rápido acostumbramiento. Es decir, el cuerpo requiere cada vez más cantidad de la sustancia para que produzca el mismo efecto que al principio provocaba en pequeñas dosis. Esto lleva a deteriorar el proceso de la neurotransmisión hasta lograr su interrupción. Pero si la morfina está indicada y controlada por un médico, no se produce ese acostumbramiento. Pero a veces puede suceder que las sustancias tóxicas ingresan a nuestro organismo sin que nos demos cuenta. Como es el caso de los insecticidas órgano clorados. Mirá. Como el DDT, que son utilizados de manera ilegal para proteger a los cultivos de los insectos. Estas sustancias pueden alterar el proceso de la neurotransmisión y producir disminución del latido cardíaco, fuertes diarreas, aumento de la secreción salival y de la sudoración y dificultades respiratorias. Existen otras sustancias que son el resultado de procesos sintéticos artificiales. Como la cocaína, una droga sintética que estimula el sistema nervioso central y que afecta directamente al cerebro. Bien, Mariano, te explico. La cocaína tiene la capacidad de bloquear rápidamente la conducción nerviosa cuando se aplica localmente. Por eso se empezó a utilizar como analgésico específico. Luego se descubrió que los pacientes a los que se les suministraba podían desarrollar dependencia y se la prohibió. Entre los efectos observados en personas que consumen regularmente cocaína, se verifica que al principio se sienten eufóricas, activas y con gran necesidad de hablar, además de extender conductas psicóticas, tales como alucinaciones, delirios de persecución y perturbaciones graves del estado de ánimo. Juan, es muy buena toda esta información para que todos sepamos cómo decidir frente a estos casos. Muy bien, Mariano, excelente conclusión. Y decime, ¿de qué vas a actuar hoy? Bueno, yo pensaba... de payaso. ¿Payaso vos? Sí. No te veo. Ya está, me convencieron. No voy de payaso. Juan, muchas gracias por toda la información, ¿eh? Me sirvió mucho. Que estés muy bien, ¿eh? Hasta luego. Ni loco acepto competencia para esta noche. Qué complejo el sistema nervioso, ¿eh? Y qué frágil también. Bien, ¿cuántas sustancias lo pueden afectar? Me falta analizar qué influencias tiene en el alcohol y el tabaco. Lo único que me falta también es convertirme en Harry Potter. La nicotina que se encuentra en el cigarrillo es capaz de producir lo que se llama intoxicación aguda por nicotina. De esta manera puede producir aumento de la frecuencia cardíaca. Puede ser por la estimulación de ganglios simpáticos cardíacos o bien por la paralización de los parasimpáticos. O inclusive por la paralización y estimulación de estos últimos. La nicotina, en un primer momento, estimula los procesos donde interviene la acetilcolina y luego los deprime. La nicotina es una droga altamente adictiva y en nuestro país es la principal causa de muertes prevenibles. En el alcohol de consumo comercial, la molécula de alcohol etílico inunda los espacios sinápticos bloqueando los receptores. De esta manera dejan de producirse reacciones sinápticas, por lo que la persona se va relajando de una manera tal que puede perder el conocimiento y poner en riesgo su vida. La acción del alcohol sobre el sistema nervioso se da de una manera descendente. Es decir, empieza por afectar la corteza cerebral y va descendiendo por los núcleos que se encuentran debajo de ella. El cerebelo, el vulvo raquidio y la médula espinal. Haciendo que la intoxicación revista un carácter grave. El consumo de alcohol va produciendo una pérdida progresiva de los reflejos. La capacidad sensitiva y por último, puede producir pérdida del equilibrio y daños directos en las neuronas. En algunos casos, su muerte, con la consiguiente pérdida de las funciones nerviosas que estas células controlan. ¡Tarán! Gracias, gracias. Y ahora los dejo con el mago, Don Cosme. Gracias, gracias, muchas gracias. Y ahora para este truco vamos a necesitar la colaboración de alguna persona. A ver, ¿quién se ofrece? A ver, ¿quién? ¡Ah! Mariano, el maestro del pueblo. No, 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 sí, yo estoy bien. Sí, 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 sí. No, no. Adela, ayúdame. Sí, yo estoy bien. ¡Basa, basaba, 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 basa! ¡Que desaparezca Mariano debajo de esta capa! Y ahora, ante sus ojos, Mariano volverá a aparecer. ¡Bara, basaba, basaba, tapa! ¡Que aparezca Mariano debajo de esta capa! ¡Bara, basaba, 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 tapa! ¡Que aparezca Mariano debajo de esta capa! El uso periódico de drogas tóxicas para las neuronas puede producir un acostumbramiento del organismo y la persona debe aumentar la dosis para sentir el mismo efecto. De este modo, existe la posibilidad de que un individuo se transforme en un adicto, ya que depende de esta sustancia cada vez en mayores dosis. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. ¿Y don Cosme? ¿No apareció Mariano? No, no apareció. Por eso estoy dando yo la clase con sus apuntes. ¿Y si pruebo otra vez? Dale. ¡Bara, basaba, basaba, tapa! ¡Que aparezca Mariano debajo de esta capa! Para que nuestro sistema nervioso funcione bien, es necesario que los órganos perciban los impulsos internos y externos con precisión. Conduzcan los impulsos nerviosos con rapidez hacia y desde los centros nerviosos que elaboran las respuestas que el organismo necesita para hacer los cambios que lo mantengan en equilibrio. Las neuronas del sistema nervioso no deben estar dañadas y los neurotransmisores que producen deben estar en la cantidad adecuada y poder actuar en la sinapsis. Para ello, es fundamental no ingresar al organismo sin el control del médico y sin exceso sustancias que lo reemplacen o lo potencien. ¿Alguna pregunta? Sí, Mariano, yo tengo una pregunta. Don Cosme, ¿por qué no deja la magia y se dedica a la ferretería? ¡Ah! 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz